¿Qué es la idea de negocio? Principalmente viene con una idea de negocio. Nosotros le ayudamos a dar perfil a esa idea. Todo eso se plasma en un plan de empresa. Un plan de empresa recoge aspectos claves de una idea de negocio. Nosotros tutorizamos ese plan de empresa, le proporcionamos la herramienta y ayudamos a que la pueda realizar con cierta facilidad. Y realizamos el plan de viabilidad. Un plan de viabilidad totalmente válido para que el emprendedor lo pueda presentar en cualquier institución financiera o a posibles inversores. Mi experiencia en la sociedad de desarrollo fue a raíz de que me quedé en paro. Trabajaba con una empresa de Santa Cruz, aquí en Santa Cruz, y me quedé en paro. Me recomendaron la sociedad de desarrollo. Yo he tenido una idea sobre lo que quería montar. Me asesoraron. Me prepararon todo lo que es el plan de viabilidad, con todo lo que me hacía falta, maquinaria, herramientas, todo lo que me hacía falta para montar la empresa. Yo recomendaría, en primer lugar, que pasen por aquí, por la sociedad de desarrollo, y se informen de lo que quieren montar, si les es viable o no les es viable, y arriesgarse, arriesgarse porque las cosas no están fáciles para nadie. Pero empresas así de servicios, empresas pequeñas, ahora mismo funcionan mejor que grandes empresas. Gracias por ver el video.